Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Como todos los miércoles, hoy les presentaremos nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a temas económicos. Hablaremos con el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa, sobre las repercusiones políticas de las sanciones aprobadas ayer por el Ejecutivo y el Senado de Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega. Y en la segunda parte del programa estará con nosotros el economista y expresidente de Amchan, Roger Arteaga, para analizar el impacto económico de estas sanciones. Empezamos con las noticias del momento. El gobierno de Estados Unidos aumentó ayer de forma contundente la presión política, económica y diplomática contra el régimen de Daniel Ortega. Primero el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que sanciona al gobierno de Nicaragua y en particular a la vicepresidenta Rosario Murillo y al asesor de seguridad nacional Néstor Moncada Lau. Y unas horas después el Senado norteamericano aprobó por unanimidad la ley conocida como la Magnitsky-NICA, una fusión de los proyectos de ley conocidos como la NICA Act y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua, diseñada para condicionar el otorgamiento de préstamos al gobierno en los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario y también para sancionar de forma individual a los funcionarios y allegados del régimen involucrados en actos de represión y corrupción. Tras la aprobación de la Magnitsky-NICA, el miembro de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, declaró que la aprobación de la ley muestra que el Congreso de los Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras el régimen de Ortega continúa su campaña dictatorial de asesinatos extrajudiciales y represión contra el pueblo de Nicaragua. Según Menéndez, este proyecto de ley también garantiza que las sanciones de los Estados Unidos afectarán al régimen de Ortega sin afectar al pueblo de Nicaragua y ofrece el apoyo necesario para lograr una solución negociada a esta crisis política. Por su parte, el régimen de Ortega emitió ayer un comunicado en el que rechaza las sanciones, las califica como un acto de injerencismo y llama a la población que está demandando su salida del poder, los califica de vendepatrias y traidores. Mientras tanto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia señaló que estas sanciones no son el resultado del intervencionismo extranjero, sino la respuesta de la comunidad internacional que no puede quedarse indiferente ante tanta represión y muerte. La Alianza califica estas sanciones como medidas extremas ante acciones extremas de injusticia perpetradas por Ortega y Murillo y responsabiliza a la pareja presidencial como causantes y responsables de las consecuencias de estas sanciones. El editorialista del diario La Prensa, Luis Sánchez Sancho, continúa en prisión preventiva como resultado de un acto de persecución política y venganza del régimen de Ortega. Luis Sánchez se vio involucrado el sábado pasado en un accidente de tránsito con un motociclista. El Ministerio Público ahora lo acusa de provocar lesiones imprudentes en contra de Otoniel Betancourt, quien desistió a través de un acuerdo extrajudicial a cualquier acción penal en contra de Sánchez. Sin embargo, este acuerdo de mediación que lo permite la ley no se concretó simplemente porque la policía impidió a Sánchez firmar el acuerdo y ahora lo mantiene en prisión. En otro acto de persecución a periodistas independientes, la policía amenazó al corresponsal de trinchera de la noticia, Carlos Girón, cuando salía de las instalaciones de Radio Mi Voz de León. El propietario de Radio Mi Voz, Álvaro Montalbán, también denunció el asedio y la vigilancia por parte de la Policía Nacional en las inmediaciones de la emisora. Mi colega Carlos Salinas Maldonado, presentador de este programa y editor de Confidencial, ha sido en los últimos días sujeto de persecución y amenazas por parte de motorizados que se han asentado frente a su residencia. Nosotros condenamos estos hechos de represión y acoso contra Carlos Salinas y los demás periodistas que están siendo atacados en los últimos días. Miguel Mora y Verónica Chávez, Jaime Arellano también de 100% Noticias, Gustavo Jarquín de Radio Corporación, los colegas de Radio Darí y Canal 12. Y reiteramos el compromiso de la prensa independiente de rechazar categóricamente la censura y no someternos jamás ante la autocensura que promueven las amenazas de la dictadura. La agencia calificadora de riesgo Fish Rating redujo la calificación otorgada a Nicaragua de la categoría B a B menos con proyecciones negativas, lo que representa una alerta preocupante para los ahorrantes e inversionistas ante un clima de incertidumbre que aumentará aún más después de las sanciones de Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos con el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, para analizar el impacto político de las sanciones en contra de la dictadura Ortega Murillo. Y ahora vamos a analizar el impacto político de las sanciones del Ejecutivo y del Senado norteamericano contra el régimen de Daniel Ortega. Nos comunicamos vía Skype con el ex canciller de la República, Francisco Aguirre Zacasa, quien se encuentra en Washington, la capital de Estados Unidos. Buenas noches, Francisco. La orden ejecutiva que emitió ayer el presidente Trump contra el gobierno de Nicaragua, ¿se esperaba antes de la aprobación de la NICA Act o es una acción que ha tomado por sorpresa al presidente Ortega? Mira, Carlos Fernando, yo creo que la acción de Trump en realidad tomó por sorpresa a todo el mundo, no solo al gobierno de Nicaragua. Todos estábamos con los ojos puestos en lo que iba a pasar en el Senado. Había una cierta inquietud entre los que estaban monitoreando las cosas en el Senado porque se iba posponiendo cada vez más la aprobación de lo que yo llamo el Magnetsky-NICA y se estaba acercando la fecha límite, que como vos sabes es el último, creo que es el viernes 14 de diciembre cuando este congreso cierra, ¿verdad? Pero nunca me imaginé yo que estaba con la Casa Blanca, la propia orden ejecutiva, que yo personalmente creo que es algo que es producto de una iniciativa de John Bolton, que recordaba a Carlos Fernando en noviembre, a comienzos de noviembre estuve en Miami y habló de la Troika de la tiranía y ahí declaró que se iban a aplicar medidas contra el gobierno de Daniel Ortega, pero yo me imaginaba que él se estaba refiriendo a la Magnetsky-NICA. ¿Esto significa que hay una especie de competencia en la que la política de sanciones hacia Nicaragua está siendo liderada por la Casa Blanca y Trump o hay un complemento con el Congreso? Bueno, yo creo que obviamente es una acción complementaria, pero el hecho es que el Poder Ejecutivo se le adelantó al Senado norteamericano y al Congreso en realidad. Yo creo, Carlos Fernando, para ser bien franco con vos, que esto tiene una dimensión política en el contexto norteamericano. Es un secreto a goza en los Estados Unidos que Donald Trump va a buscar la reelección en el año 2020. Sabemos que no le fue bien a su partido en el voto popular y en la cara de representantes en las elecciones de medio mandato que acaban de terminar. Y obviamente para Donald Trump es muy importante poder contar con los 27 votos electorales de la Florida en una eventual campaña de él. Entonces, con esta acción, yo creo que él está queriendo quedar bien con la enorme comunidad hispanoparlante del sur de la Florida que incluye a más de 100.000 nicaragüenses. La sanción a la vicepresidente Rosario Murillo es de carácter individual, pero aquí el presidente Ortega ha dicho que ya representa el 50% del poder. ¿Es una sanción contra la pareja presidencial? Bueno, yo creo que en primer lugar en el manejo de día a día de Nicaragua, ella representa más que el 50% del poder. Ella ha sido prácticamente la primer ministro de Nicaragua en los últimos años, ¿verdad? Desde el momento que ella asumió la vicepresidencia. Pero yo creo que esta cuestión del Nika Magnitsky, estas sanciones personales, son efectivamente personales. Y para mí la gran sorpresa, Carlos Fernando, es que se le aplicaron inicialmente a personas de la jerarquía de Rosario Murillo y de Néstor Moncadalao. Mira, uno de los grandes debates que ha habido en los Estados Unidos con el Magnitsky Nika era a quién aplicarles las sanciones. Y aquí lo que se manejaba en el Congreso desde hace meses, ¿verdad? Era que se iba a trabajar de abajo hacia arriba y que no iban a llegar hasta el nivel de la familia presidencial hasta el final para dejar la famosa ventanilla para que el gato saliera, ¿verdad? Y se buscara de alguna manera el famoso aterrizaje suave. Pero Trump parece que descartó ese escenario y decidió irse directamente, prácticamente, a la argolla más cercana que él tiene en el Carmen. ¿Qué implicaciones tiene para la negociación de una salida política esta sanción? Estados Unidos le está diciendo a Ortega que ha dejado de ser un posible interlocutor en una negociación, como lo era hace cuatro meses cuando se reunió con la embajadora Doggo y el enviado Caleb McCarrey. Bueno, yo creo que perdió y desperdició una gran oportunidad en ese momento Daniel. Fue muy mal asesorado en esos momentos Daniel al no aceptar una salida que hubiera sido a lo mejor aireosa para él y los miembros de su familia. Primer punto. Segundo punto, yo creo que nunca se debe de descartar la posibilidad de una salida negociada. Es más, acabo de recibir el comunicado de prensa de la oficina de Bob Menéndez y ellos destacan que siempre están interesados en buscar una salida negociada en Nicaragua. La gran pregunta, sin embargo, que uno se hace es cuán abierto está eso el Carmen, porque la verdad es que el actuar de Daniel en los últimos meses ha sido errático. En realidad, en el año 2016 no parece estar siendo bien asesorado o no comprender cuál es su posición, porque en este momento él decritó ir con todo en contra de las marchas pacíficas que iban en Nicaragua. Y ahora lo que yo estoy viendo es que en los Estados Unidos va con todo contra él. ¿Cómo valoras la reacción del gobierno de Nicaragua ante estas sanciones en estas primeras 24 horas? Ayer emitió un comunicado en el que las rechaza de manera tajante. Hoy fueron ignoradas en el mensaje radial de la vicepresidenta Murillo. Pero hay un hermetismo que sugiere que aún no hemos visto una reacción definitiva. Bueno, yo creo que en los Estados Unidos, volviendo al tema o tomando el tema de la represión, hubo un momento en que algunos norteamericanos empezaron a decir que el número de muertos estaba disminuyendo, que el número de heridos estaba disminuyendo, y a lo mejor se estaba creando un ambiente acá de que las cosas paulatinamente estaban regresando a la normalidad acá. Pero eso cambió, Carlos Fernando, cuando empezó la persecución individual en Nicaragua y el acoso a los medios independientes de Nicaragua. Yo creo que eso despertó otra vez la ira que hay en el Congreso norteamericano y que eso es lo que ayudó a que esta ley fuese aprobada finalmente a como debería de haber sido aprobada o tenía que ser aprobada que es antes del 14 de diciembre. Sin embargo, en distintos sectores del país existe la preocupación de que Ortega podría responder con más represión. Bueno, eso sería un error garrafal en este momento porque, honestamente, las estrellas están alineadas en contra de él aquí en Washington. Y a pesar de que, como vos sabes, Carlos Fernando, la capital está muy dividida, que hay una polarización enorme. Sin embargo, para el tema de Nicaragua, Carlos Fernando, tanto los demócratas como los republicanos, la administración como el Congreso, todos están trabajando de una manera unida para tratar de buscar una salida democrática y anticipar, que lo dice específicamente la ley Nica Magnetsky, a la crisis de Nicaragua. Yo creo que la bola está en la cancha de Daniel ahora. Y si él no juega su carta muy inteligentemente, yo temo decírtelo, pero yo creo que van a apretarle mucho más la tuerca a él y a su más allegado, incluyendo a los otros miembros de su familia. La Nica Act, aprobada por el Senado, se enfoca en sanciones individuales, pero también en el condicionamiento de los préstamos en organismos internacionales. ¿Cómo se perfila el impacto de esta ley en el Banco Mundial, el BID y el Fondo Monetario, en los que Estados Unidos tiene una influencia predominante? Carlos Fernando, la situación de Nicaragua ha estado influyendo en la manera de actuar de las IFIs que vos mencionaste, el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario desde abril. Si vos ves lo que ha pasado con los desembolsos, si vos ves de estas dos instituciones, porque el fondo en este momento no está desembolsándole nada, Nicaragua no tiene programa con Nicaragua. Pero tanto en el BID como en el Banco Mundial los desembolsos se han reducido por razones, dicen ellos, de seguridad que afecta la capacidad de ejecución de los proyectos y también, francamente, por la situación tan desatroza en que se encuentra nuestro país en este momento. No se están aprobando nuevos préstamos, Carlos Fernando. Pero vos mencionaste el papel que los Estados Unidos juegan en estas instituciones. Y aunque es cierto que no tiene el poder de veto legal, tiene un papel decisivo en los tres. Es el accionista más importante. Y te aseguro, habiendo sido miembro del gabinete de tres presidentes del Banco Mundial, que los Estados Unidos lo único que tiene que hacer es pedirle a John Bolton que llame al presidente quien, por ejemplo, el Banco Mundial y decirle que él tiene que engavetar futuro proyecto para Nicaragua y eso pasará. Pero sobre todo, con toda la constelación de países como los principales del BID, Brasil, Argentina, Colombia, México, etcétera, que en el BID le dan mucho más que el 50% de los votos a los Estados Unidos. Francisco, estas sanciones representan el momento de mayor deterioro de las relaciones entre Ortega y Estados Unidos y también el momento de mayor presión internacional en contra del régimen. Pero se produce en un momento en que la oposición azul y blanco se encuentra sometida a la mayor represión. ¿Qué impacto puede tener la presión externa cuando la presión interna está siendo reprimida? El control policial, diría yo, y para policial, ¿verdad? No militar. Mira, Carlos Fernando, yo creo que lo que estamos viendo nosotros es un sector internacional que a lo mejor siente un cierto remordimiento, porque cuando estaba la población civil marchando, cuando pusimos nosotros más de medio millón de nicaragüenses en una ocasión y en varias marchas, más de 150 mil nicaragüenses, quedaron un poco de los brazos cruzados la comunidad internacional. Yo creo que ellos se percatan de que es muy difícil mantener el tipo de presión interna que estábamos teniendo, sobre todo que ahora el gobierno rehusó darle permiso a la Alianza Azul y Blanco de realizar una marcha el domingo pasado. Y que eso en gran parte también ayudó a que el Congreso y la Casa Blanca tomaran carta en este asunto. Yo creo que ellos saben que en este momento, este es el momento de la comunidad internacional. Y si fuera a continuar con la represión o a aumentar la represión, Daniel, como te digo, yo creo que él se encontraría en una situación personalmente muy, muy perjudicada para él y su familia. Gracias al doctor Francisco Aguirre Sacasa desde Washington. Vamos a una pausa y seguiremos hablando sobre este tema y el impacto económico de las sanciones con el expresidente de Amchan, Roger Arteaga. Continuamos en Cuentas Claras en esta edición especial dedicada a analizar el impacto político y también el impacto económico de las sanciones que impuso ayer el gobierno y el Senado de los Estados Unidos en contra del Congreso de Nicaragua. Por una parte, la orden ejecutiva del presidente Trump, las sanciones individuales contra la vicepresidente Murillo y Néstor Moncada Lau, y por el otro, la ley que aprobó el Senado, conocida como la Magnitsky NICA o la NICA Act. Nos acompaña Roger Arteaga, economista, expresidente de Amchan y también exfuncionario público en el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Dirección General de Ingresos. Buenas noches, Roger. Gracias, Carlos Fernando, por la invitación. Lo primero que llama la atención el día de hoy es cierto hermetismo o silencio de parte del sector privado, en las cámaras empresariales. Me refiero a que no se aprecia cuál es su posición, cuál es su reacción ante la gravedad de estas sanciones y el impacto que tiene. No hay un pronunciamiento hoy, por lo menos, de COSEP, de Amchan y de otras instituciones. Bueno, la verdad es que lo agarró desprevenidos por un factor, Carlos Fernando, que lo de la NICA Act se esperaba, porque esto se viene anunciando desde el 2017, de octubre, cuando Iliana Ross lo propuso en el Congreso y lo aprobaron. Sin embargo, viene a pegarse con una resolución del Ejecutivo donde pone severas sanciones a una vicepresidente de un país, que no es un funcionario de gobierno, sino una vicepresidente. Y eso se pega a la hora con la aprobación del Senado, que decían que iba a ser anoche, pero al final, ante noche, pero salió anoche. Entonces, estas dos cosas creo que tomó de sorpresa y todavía el sector privado está chocado y yo pienso que están moviéndose, discutiendo para ver cuál va a ser la posición, porque aquí hay que deslindar responsabilidades, porque aquí el responsable original es el presidente, porque por causa del gobierno de él, si vos lees todos los considerandos de la NICA Act que se aprobó en el 2017, todos esos considerandos es violación a los derechos humanos, Estado de Derecho, libertad de expresión, es decir, una cantidad de cosas que en el país se han perdido. Entonces, eso es considerando. Por eso, dice, entonces vamos a sancionar. El presidente de los Estados Unidos no había hecho nunca una referencia a Nicaragua, ni siquiera un tuit. Y en el momento que lo hace, aprueba una orden ejecutiva diciendo que Nicaragua es una amenaza para Estados Unidos, un requisito, si se quiere, legal para las acciones que posteriormente tiene que adoptar. Como has dicho, sanciona a la vicepresidenta del país, que es para muchos el número dos, el número uno, pues en el mando del binomio presidencial. Y esto tiene consecuencias económicas. ¿Cómo afecta la economía nacional? Afecta al gobierno, pero también afecta al sector privado, afecta a todo el país. A todo el país. Y lo que acabas de mencionar, es decir, Trump lo está haciendo y lo hace de una manera, en un documento, en serio, con su firma, ¿verdad?, donde se está refiriendo a Nicaragua, como vos decís. Y el impacto que va a tener esto, que ya se venía percibiendo que iba a afectar, ya lo estamos teniendo. Es decir, la producción ha disminuido, las exportaciones han disminuido, lo que tenemos ahora, una fuga de capitales que no lo llaman así, le llaman que disminuyeron los depósitos. Pero una disminución, Carlos Fernández, de abril a octubre de 1.732 millones de dólares, esa disminución en depósitos significa 40 días de producción del PIB, 40 días. Entonces, si hubiera un día de paro, son 33 millones, pero 1.373 millones son 40 días de paro, equivalen a 40 días de paro. Ese golpe es fatal para el gobierno. ¿Por qué? Porque no están dando préstamos, porque los bancos, es decir, yo soy banquero, pues, y los bancos son prudentes. Es decir, vos no podés estar colocando dinero que te lo dio el ahorrante, porque si el ahorrante viene y te dice, dame mi plata, entonces vos tenés que, no vas a irle a decir al que le prestaste, devolvémelo, porque me lo está pidiendo el que me lo prestó. Entonces, por prudencia, se llevaron de encuentro, primero, al turismo no hay crédito, al comercio no hay crédito, a la industria no hay crédito, a la agricultura es la más sacrificada, pues. Entonces, todo eso impacta en la producción, en el consumo, en la demanda, en las exportaciones. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora, Carlos? Bueno, que lo que está exportando Nicaragua, lo que está recibiendo exportaciones Nicaragua, son remesas. Entonces, estamos exportando nicaragüenses para que manden remesas, y las remesas hoy están compitiendo con las exportaciones que genera la producción. Ayer se produjo, o se conoció, un informe de Fish Rating, una calificadora de riesgo que rebaja el nivel de riesgo de Nicaragua de B a menos B, con proyecciones negativas. Esto se produce antes de que se conozca la aprobación de la orden ejecutiva de Trump y de la NICA-A. ¿Qué impacto tiene esto en el ámbito del sector financiero? Y esta es la segunda vez que lo hace Fish Rating, porque ya había bajado la calificación de Nicaragua anteriormente. Esta es la última. La última lo baja de B a B menos. Y ese B menos, ¿qué significa? Pues que está, si ves las calificaciones de rating, está al borde de caer a la siguiente, como decís vos, lo hicieron. Esa calificación es antes de las sanciones a la vicepresidenta y al señor Lau, y antes de la NICA-A. Después de eso, hay que esperar el rating de Fish para ver cómo interpreta esto y si eso va a hacer que Nicaragua caiga el siguiente peldaño más bajo. Que eso sí es grave, porque ahí ya quedamos con los países que están en crisis superiores a la nuestra. Ahora, el impacto inmediato que esto tiene en los actores económicos, en los depositantes que tienen sus ahorros en el sistema financiero, en los que están todavía pensando en cómo va a proyectarse el mes de diciembre y el próximo año, decisiones de inversión, decisiones de exportación. ¿Genera esto un mayor clima de incertidumbre o hay acaso alguna lujo final del túnel? No, es decir, lo que provoca es más incertidumbre, porque el inversionista local, cuando hablamos de que se retiraron los depósitos, ese depósito está o debajo de la cama o ya lo sacaron para bancos en el exterior. Y el que está afuera, el inversionista que está afuera, no se le va a ocurrir venir a invertir su dinero en un país donde hay un riesgo enorme por la falta de seguridad jurídica y de propiedades, porque aquí el problema de propiedades todavía no se ha resuelto. Y con esas amenazas de invasiones, lo que provoca es que el inversionista, es decir, no se acerque aquí. A pesar, y vos lo conocemos bien, de todos los esfuerzos que ha hecho el Banco Central, emitiendo títulos, emitiendo bonos, es decir, buscando cómo enamorar a los que sacaron sus depósitos para que lleguen a ponerlos en el Banco Central con tasas superiores a las tasas de mercado. Ni así, ni así, porque dicen que hasta el 5% es más o menos lo que se ha vendido de esas emisiones que ha hecho el Banco Central. O sea, que si quieren convencer a los ahorrantes para que dejen sus depósitos aquí, tienen que hacerse muchos cambios y crear algo que ya se perdió a Carlos Hernández, la confianza. Aquí no se confía ya en el sistema ni en los que están en cargo. El Departamento de Estado, al explicar y justificar la orden ejecutiva del presidente Trump, emitió un comunicado en el que prácticamente hace un emplazamiento al sector privado de Nicaragua. Dice, el sector privado de Nicaragua no puede guardar un silencio cómplice. Como que le atribuyen que todavía tuviera alguna relación con el régimen, por una parte. Y por la otra, dice, bueno, este es el momento de tomar acciones para buscar un cambio democrático. Por el otro lado, el sector privado cabildió en contra de estas leyes, liderado por el señor Carlos Pela, con la directiva de Amchan. Evidentemente, las leyes han sido aprobadas, las sanciones han sido impuestas. La pregunta es, bueno, si el responsable de esto es el presidente Ortega, o como has dicho antes, el sector privado va a pronunciarse, le va a explicar a la nación cuál fue su gestión anteriormente y cuáles son las consecuencias que tiene que a causa de la política de Ortega se estén aprobando estas sanciones. Bueno, ese statement que puso el Departamento de Estado donde dice que el sector privado, que hasta los que queden callados, tienen que responder. La verdad es que tenemos que ser honestos de que por 11 años hubo un co-gobierno del sector privado, del capital, con el gobierno. El gobierno se metía en la política y el sector privado a producir, ¿verdad? Eso se dio por 11 años. Y esos 11 años eran insostenibles. Y eso se venía diciendo en varios programas, desde hace años, pues, desde el 2007, se les vino diciendo, no, eso no es sostenible. Lo decían en los foros internacionales y eso asume cierta responsabilidad. Entonces, lo que hoy el Departamento de Estado está diciendo y el Tesoro es que si hubo, es decir, participación en un co-gobierno, pues, que el sector privado entienda que hoy tiene que asumir, primero, su responsabilidad y, segundo, la posición, cómo va a ser para poder restaurar y restablecer la estabilidad y la producción económica del país. ¿Se espera algún pronunciamiento o alguna posición de los grandes empresarios del país, de las cámaras empresariales en los próximos días? No puede quedarse callado. No puede quedarse. Aquí es lo único que se queda callado el gobierno porque no habla, no dice mucho, ¿verdad? Entonces, ni siquiera se sabe qué es lo que quieren, pues. Que si dijeran qué es lo que quieren, entonces, del otro lado podría decir, bueno, valoremos lo que quieren y, si es factible, hagámoslo. Si no es factible, digámosle que no se puede, pues. Pero ni siquiera eso dice. Entonces, el sector privado no puede quedarse callado. Tiene que pronunciarse y fijar una posición. Y esa posición del Departamento de Estado es que se pongan en favor del Estado de Derecho, de la democracia, de la libre empresa, es decir, todas las cosas que pregona el sector privado. La ley que se aprobó ayer es diferente de la que se había propuesto originalmente por Iliana Ross Lettenen e incluso establece excepciones en las cuales el Ejecutivo norteamericano debería facilitar o permitir que los organismos internacionales de crédito se otorguen estos créditos. ¿Cuál crees que puede ser el impacto económico que tiene en el país? Bueno, tenés mucha razón en afirmar de que la NICA, la primera NICA, que le dicen la 2.0, que fue aprobada en octubre del 2017 por iniciativa de Iliana Ross y la aprobó el Congreso, esa iniciativa original se refería únicamente a suspender el financiamiento del organismo financiero internacional a Nicaragua. Y eso nos llevaba de encuentro a todos. De manera indiscriminada. General, general, entonces te afectaba a vos porque necesitas financiamiento también para tu empresa, el otro también, todos necesitamos. Se necesita para educación, para salud, para todo, pues, que se necesite en un país. Esa era la NICA original. Sin embargo, lo que ocurrió es que esa NICA Act, que fue aprobada en octubre del 2017, se fusionó con otra iniciativa del senador Bob Menéndez, que es una iniciativa de derechos humanos y anticorrupción. Entonces, esas dos fusionadas, que es la S-32-33 de Bob Menéndez, fusionadas con la NICA Act, es lo que se llevó al Senado. Pero, como la de Bob Menéndez no ha pasado por el Congreso, entonces, esa que se aprobó en el Senado, que es una fusión, tiene que ir de nuevo al Congreso, donde solo se aprobó la NICA Act y esta junta fusionada. Se aprueban ahí y después va al escritorio de este señor que firmó esto. Y cuando él ponga esa firma ahí, hasta ahí llegamos. Entre los organismos multilaterales está excluido el BESIE. ¿Cómo funciona la relación BESIE con Nicaragua? Una de las pocas informaciones o noticias que brindó hoy la vicepresidenta, por cierto, fue que el BESIE había aprobado no sé cuántos nuevos préstamos para Nicaragua, no sé si son cosas que estaban ya en la tubería o no. Pero vamos, ¿esto afecta directamente al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional? ¿Al BESIE no lo afecta? No lo afecta directamente porque no está, Estados Unidos no tiene asiento en el BESIE. Si recordar, el BESIE es un organismo regional que lo crearon los cinco gobiernos de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se integraron después unos socios no fundadores que son Panamá, República Dominicana y Belice. Y después unos extrarregionales que son México, República de China, Taiwán, Argentina, Colombia, España y Cuba. Estos extrarregionales tienen una característica, ellos no reciben préstamos, solo aportan al banco. Los que reciben préstamos es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, cuando dicen que el BESIE va a seguir financiando a Nicaragua, yo tendría mi duda y te la voy a explicar por qué. En la reunión de la OEA, donde sancionaron a Nicaragua los 21 países que aprobaron las sanciones para Nicaragua, en la OEA, hay siete que tienen asiento en el BESIE. Y cuando una decisión en un organismo así como este no es de una persona, no es que perico de los palotes como está allá y no es perico de los colochos que está aquí, ese no tiene que ver. Pero se decide por mayoría o por el peso económico, digamos, de los contribuyentes a la institución. Es por mayoría. Entonces, hay siete países de los miembros del directorio del banco que son, que tienen asiento en el BESIE. Y peor aún, del grupo de trabajo que creó la reunión de la OEA, de ese grupo de trabajo hay cinco que son Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, que son miembros del BESIE. O sea, que si el país tiene una posición que no puede ser ambigua, no puede ser, en tal parte vamos a actuar así y en tal parte vamos a actuar así. No, es posición de un país porque lo que se escogen no son personas, son países. Y estos cinco países del grupo de trabajo tienen asiento en el BESIE. Así que yo tengo mis dudas de que estén esperanzados a que puedan conseguir algo del BESIE porque estos señores en algún momento van a ejercer su posición en el asiento que tienen en el directorio. Que tendría que ser la misma que tienen en la Organización de Estados Americanos. No puedes decir una cosa allá y decir otra cosa aquí, ¿verdad? Eso, eso, no, en diplomacia eso no, ni en finanzas tampoco. Gracias, Roger Arteaga. Estaremos pendientes de la reacción de los grandes empresarios y las cámaras empresariales sobre lo que significa el hecho de que Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua, haya aprobado el día de ayer a nivel del Ejecutivo y también a nivel del Senado las más graves sanciones políticas y económicas en contra del gobierno del régimen de Daniel Ortega. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!